Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Comparte información útil en su blog de emprendimiento e intercambio gerencial. Síguenos en arroba gerenciatodos. Gerencia para Todos es la primera iniciativa, el primer programa de gerencia en Venezuela. Y queremos recordarles que comenzamos en el año 2006. Estamos cumpliendo 10 años de actividades y en ese marco queremos invitarlos a participar en el conjunto de eventos que estamos organizando conjuntamente con el Colegio de Economistas. Por favor hagan contacto con nuestro email, con nuestras redes sociales arroba gerenciaparatodos en Twitter e Instagram. En nuestro email pueden escribirnos a gerenciaparatodos ya arroba gmail.com. Y además queremos hacer mención de las secciones especiales que hemos desarrollado durante estos 10 años, especialmente la sección académicos y gerentes, la sección sala situacional, la sección psicología gerencial, la sección productividad personal y por supuesto la máquina financiera. Que pueden visitar nuestra página de YouTube. Nuestra página de YouTube tiene toda la colección con todos los programas de gerencia agrupados por temas y pueden compartirlos en sus redes sociales. También quiero anunciar una sección muy especial, Conexión Internacional. Vamos a hacer análisis de las realidades de lo que está ocurriendo en la gerencia, en la economía, en las finanzas mundialmente. Asimismo, a través de la sección que refiere gran parte de los emprendimientos gastronómicos en Venezuela. Ahí tienen una amplia gama de ejemplos en nuestra página en YouTube, Gerencia para Todos en YouTube. Especialmente en la sección observatorio gastronómico. Y también queremos reconocer el seguimiento que han hecho a nuestro Instagram, arroba gerenciaparatodos en la sección libros productivos. Así que no se pueden perder el aniversario número 10 de Gerencia para Todos. Así que visiten nuestra página web gerenciaparatodos.com. Como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Esto es Gerencia para Todos. Multimedia. Acción Empresarial presenta Gerencia para Todos. Con Rafael Nieves.